Estamos de regreso y ya listos para conversar con Alonso Moleiro, periodista. Un gran gusto saludarte nuevamente. Alonso, ¿cómo estás? Feliz noche. ¿Qué tal? Cheina, ¿cómo estás? Leopoldo, encantado de saludarlo como siempre. Bueno, comenzamos esta conversación, diríamos, como siempre, porque tú que estás en Venezuela, que estás en Caracas, pues tienes un termómetro mucho más fino, más agudo de lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo los venezolanos reciben todas las informaciones que se están generando. A ver, por ejemplo, lo que ocurrió esta semana en la OEA, lo que ocurrió con la denuncia de grupos irregulares en la frontera y hasta las famosas fotos de Guaidó, ¿cómo se entiende eso desde Venezuela? Bueno, el ambiente en Venezuela es un ambiente medio mortecino, medio vacacional, medio desmayado. Hay mucha gente yéndose. Alguna gente ha tomado vacaciones. Hay un ambiente como de mediana intensidad y mucha saturación. Por supuesto que las noticias se comentan en los espacios, digamos, especializados, pero te podría incluso comentar que uno a veces sale a la calle y hay hasta una cierta renuencia a tocar el tema porque la gente lo siente estancado. Yo no siento que Guaidó haya perdido en absoluto popularidad o mandato, muy al contrario. Siento que eso es un debate que se cuece en las redes sociales, en el entorno abrasivo a las redes sociales, en cierto público, parte del cual además no está en Venezuela, está muy fragmentado, donde hay una operación política de ambos extremos de la oposición, el muy moderado, el blandito, y el radical de María Corina Machado, donde hay un esfuerzo por diferenciarse de Guaidó y procurar sustituirlo en algún punto de la lucha, de la situación actual. Pero creo que rescataría en esta semana como importantísimo el tema de la aprobación del TIAR en la OEA porque consagra un estado de opinión y un estado de, digamos, de preocupación y emergencia sobre lo que pasa en el país que no se había, hasta hace apenas un año, lucía totalmente quimérico. Y me parece además que el TIAR es el resultado de una interpretación que está haciendo la comunidad internacional, América Latina, en torno a lo que podría ser frente a Maduro. Hace mucho no íbamos a hablar del TIAR porque hace mucho no teníamos en la región una crisis de este tamaño, pero parece haber suficiente consenso en torno al origen corrompido, amoral, de la camarilla que gobierna el Venezuela y usurpo el poder político. Al mismo tiempo uno ve ya de boca de gente como Stalin González, pues, que espacios como el de Barbados entran en crisis porque el gobierno hace lo de siempre, ofrece un interés en negociar y libera unos rumores como para hacer ver que está interesado en deponer alguna actitud y cuando llegas a la mesa lo que quieres es ver cómo administra el tiempo a su favor. Ya la oposición venía con esa seña y, bueno, lo que yo preveo por el momento, Sheina, es que aumente la presión internacional, que aumente la escalada con Colombia y que, bueno, por supuesto, aumenten los riesgos de Juan Guaidó, pues. El frente interno, Guaidó tiene que trabajar muy duro para recomponerlo. Porque, bueno, la gente en Venezuela tiene una aproximación un poco instrumental, inmediatista al tema de las marchas, es decir, ¿para qué voy a marchar? La gente se cansa. Pero yo creo que aquí podría, cuando terminen las vacaciones, probablemente se terminará reactivándose algún tipo de iniciativa política en desarrollo. A mí, pues, por supuesto, la salida de Bolton es otro tema fundamental. Yo era lo que pensaba que a lo mejor el caso venezolano no estaba incluyendo tanto. Perdóname un momentico, Alonso, porque tú has dicho algo muy importante en la primera parte cuando describiste el momento de Venezuela. Los que tenemos cierta edad y tuvimos la experiencia de vivir en países con conflicto, por ejemplo, en plena dictadura de Argentina o chilena, tú tenías que llegar rápidamente al hotel antes de las cinco y media de la tarde porque venía el toque de queda. En Centroamérica había una guerra donde se estaba luchando frente y había bombazos en San Salvador, por ejemplo, y la gente seguía su vida ordinaria. Entonces era como una dicotomía en el comportamiento. Tú dices, ¿cómo? Pero en el fondo es que el ser humano se acostumbra a este tipo de tragedias, se hace como que se divide, ¿cómo? Porque es que si no se muere, tiene que administrar la tragedia, tiene que administrar la tragedia. Pero siempre hay en el sustrato una aspiración. Y por supuesto está cansado, son muchos años ya de este régimen, de esta dictadura o como tú lo quieras llamar, y está cansado, está agotado. Entonces cuando se le acerca la posibilidad de que algo cambie, lo quiere de inmediato. Entonces es una forma difícil de llevar la vida. Por eso es que yo respeto mucho las opiniones de ustedes que están allá, porque es difícil llevar la vida así. Tener la serenidad para hacer un análisis. No, es muy complicado. Tú sabes que cuando tú te vas de Venezuela, tienes una manera de decir, bueno, hoy no me voy a ocupar de Venezuela. O sea, hoy voy a tratar de cambiar de tema, o si me ocupo, pues corto y me meto. Desde Venezuela la salida es sumergirte, hacer una especie de insilio, exilio interno, sumergirte en tus cosas hacia adentro. La gente en todas partes desarrolla capacidad para sobrevivir y reponerse a las situaciones más anormales, incluso a guerras abiertas como esa de El Salvador o como las guerras yugoslavas. En Venezuela además encuentras a mucha gente que está decidida a quedarse, que lo dice. O sea, que no se quiere ir ni que nada, pues. Y bueno, claro que lo que yo siento ahorita es que hay como renuncia a hablar el tema, porque no se le ve salida inmediata el problema. Quedó claro que esto, vamos a llegar a finales de año en este tema, y esto se puede extender un poco más incluso. La comunidad internacional se está cansando, de verdad, Maduro, pero claro, las soluciones presentan costos que Maduro pone bien alto. La posibilidad de movilizar al país sigue ahí, pero necesita, digamos, orientar ese malestar, dosificarlo, centrarlo en propósito. Eso todavía no se logra en este momento, por lo menos de agosto, septiembre. Y bueno, la situación militar que planteaba un montón de, digamos, de hipótesis, en este momento parece que Maduro tuviera el control, al menos parcial y transitorio de la situación. Maduro pone preso a Guaidó. ¿Llegará al extremo de poner preso a Guaidó? Yo creo que no se va a atrever. Y si lo hace, si lo hace, desencadena un problema que se lo podría llevar a él. Alonso, muchísimas gracias. Por este tiempo, como siempre, cortito, pero volveremos a conversar. Encantado, Shane, un abrazo, ciudadano. A la orden por acá, como siempre. Siempre preciso, quirúrgico y toca los puntos medulares. Se queda uno pensando en lo que dice Alonso. Lo habla para que uno piense. Se parece padre. Gracias, Alonso. Sí, bueno, hacemos una pausa y al regreso, nuestro próximo invitado. Un tema importante también. Como todos, me agradecemos. Aquí en el estudio, ¿no? Sí, señor. Ok. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.